Pues aquí nos acabamos de parar con mi hermano, con el René y escuchando como un lamento, un sonido, un grito de alguien, de una mujer. Oiga, escuchan, escuchan. Pues lo bien, pues está, es noche. Oigan, oigan. Acá de su puta madre. Y no hay nadie en la calle. Son más de las doce, creo, ya de la noche. Se alcanza a escuchar muy lejos. Oigan, oigan. Como si fuera por el campo, no sé qué pedo. O el río. Pintia madre.